Pues ya estamos aquí en el evento de Porter que en un momento más se van a presentar aquí en el Auditorio Nacional, entonces chicos no se lo vayan a perder, más tarde tenemos todos los pormenores del evento en No Somos Nueva. Esta canción se la quiero dedicar a un seguidor de nosotros que acaba de pasar a Mejor Vida, yo, a todos nuestros angelitos que están en el cielo, para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!